¿Y el registro? Vamos. Joder. ¿Y el registro? Ojalá llegara a los 73 años. Regístranos. ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio. Ni rastro de infectados. Ni tampoco de no infectados. Viene una tormenta a tres kilómetros. Listo. Ven aquí. Esa es nuestra última parada. Mira tú. Ah, el refugio de montaña. El de la ruta de Tom y Joel. Sí, ese es. El pueblo. ¿El de la torre? Sí. Ahí está el siguiente puesto. A los caballos. Pregunta. ¿Llevas la misma ropa que ayer? Está limpia. No te juzgo. Eh, estamos de patrulla. Se trata de matar, no de estar guapa. No vas mal. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!